Hola, hola. Bueno, toda esta es la colección de zapatos y vamos a hacer la limpieza para hacerlo minimalista todo esto. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Ok, estos son todos los zapatos que tengo. Esos por allá se van definitivamente, pero se van a la basura. Estos los voy a regalar a una chica que calza de mi mismo número. Una señora que tiene varias hijas también con el pie pequeño. Y esto es lo que me quedo aquí, tanto para usar en la calle como para usar del diario. Y esto es todo. Espero que no haya otra vuelta porque ya me hace falta sacarlos y ya. Esto es todo, es muchísimo. Y al final ya les voy a mostrar esto. ¡Gracias! Ok, como pueden ver aquí ya son 20, 20 pares de zapatos que elegí para quedarme. Esto es en la casa de mi mami. Y estos, por ejemplo, son de uso diario. Todos los demás ya son más especiales que estos son los que voy a usar diario y que voy a tener a la mano. Y estos los voy a guardar en distintas partes. Y las botas son para invierno, mientras que las zapatillas, todas las zapatillas, estas son para ir de fiesta y estas también, pero todas las demás son para el trabajo y estas también probablemente ir de fiesta. Y los tenis que no son de uso de diario porque son más especiales, pero son 20 de como 60, 70 que tenía. Así que es un logro, sí, logramos bajar a 20. Y la mayoría son porque son muy especiales y tienen un aspecto distinto. Fiestas, comidas, trabajo, que en su mayoría son para el trabajo. Y estos tres que son de uso diario. Y los tenis. Y espero que les haya gustado este video de mi colección de zapatos y sacándola toda. Y nos vemos en uno siguiente. ¡Bye!